Hola, soy José Carlos Ciudadela de ALSLV. Estoy muy feliz de poder anunciar que hemos llegado a los 500 años que hemos registrado en su canal de YouTube. Desde septiembre del año pasado hemos empezado a publicar decentemente, casi religiosamente, semanalmente un video, que le hago un telazo en el CESI. Y estamos muy felices de que usted le ha interesado, nos apoyado, nos da muchas recomendaciones. Algunos nos han dado críticas que son muy buenos, que esto que me da mi voz, lo voy a hacer. Otros nos han dado ideas que son nuevos videos, ya voy explicando poco a poco más contenido. Siempre denle manos para arriba de YouTube y diéndonos a los que les gustan más. Llevamos ya más de 770 videos ya publicados y más de 20 mil vistas, que estamos muy felices por esto. Esperamos que sigamos haciendo más videos y ustedes sigan apoyando. Disfruten este especial, es para ustedes, porque nos ayuda mucho a llegar a este nivel. Gracias. Hola, soy José Carlos, soy de A-L-S-O-L-V. Soy José Carlos Díaz de A-L-S-O-L-V y te invito a suscribirte al canal de YouTube aquí. Hola, soy José Díaz y soy de A-L-S-O-L-V. Hola, soy José Carlos Díaz de A-L-S-O-L-V. Hola, soy José Carlos Díaz de A-L-S-O-L-V y hoy les vengo a mostrar Wi-Fi con Arduino. Hola, soy José Carlos Díaz de A-L-S-O-L-V y hoy les tengo mostrado unos cuantos trucos de impresión 3D. Para empezar... Hola queridos suscriptores y suscriptoras de YouTube, hoy veremos un proyecto de Halloween. Soy José Carlos Díaz de A-L-S-O-L-V y hoy vamos a hablar del mismo que hicimos la ultima vez. Hola, soy José Carlos Díaz de A-L-S-O-L-V y hoy les vamos a ver una pequeña serie de videos en los cuales vamos a intentar... Hola, soy José Carlos Díaz de A-L-S-O-L-V y bienvenido a presentar el HPO con... ¿Qué podemos hacer con 5 cables, un LED, 2 resistencias y un arruino? La pregunta es, es muy poco verdad, no se ve que se puede ser interesante. Con arruino, hasta la batería está incluida. Cuando terminas el kit AMAZ, puedes empezar a jugar un juego interactivo y te augura errores programas. Tengo que ir a la página de RaspberryPi.org y descargar el instalador. El instalador que se usa AMAZ, normalmente es el NU-V. ¿Qué es el NU-V? NU-V. Hola, soy José Carlos Díaz de A-L-S-O-L-V y hoy les tenemos a mostrar un video tutorial para aprender a usar el A-L-S-O-L-V Si lo conoces, es un pelín. ¿Cómo podemos hacer el crómetro? En este caso usaremos un acerómetro. Usaremos el que estamos viendo en esta pantalla, el M-M-A-8452-Q. Para la arquitectura uno puede dar vueltas y cambiar el valor. En este caso le doy vuelta al potenciómetro. Como pueden ver, pueden cambiar el contraste del video. O en este caso, los textos. ¡Aaah! ¡Feliz Halloween! De este caso le voy a estar el Capitan Shepfe Carlos y hoy en este Halloween queremos llevarte una aventura por muchos arruinos. Para conocer más tecnología en esta noche tan larga. Para empezar, queremos presentarte el que casi todos conocen, que es el Arduino Uno R3R. El Arduino R3 es el más común que usas para todos los proyectos. Es el más versátil de que más se puede utilizar. Estamos en Colocarte RSLB y queremos agradecerles por el apoyo que siempre nos dan. Hemos visto un montón de proyectos de robótica electrónica. Estamos aquí con un montón de amigos que te vinieron a mostrar cosas bien interesantes. Desde la domótica, hasta el proyecto de medición, entre otras cosas. Y queremos agradecerle a antemano por... ¡Guarga! Hola, soy Adia, estoy de ALSW. Y tendríamos a invitar hoy a ti, a un gran evento que habrá en instalaciones de disco. Este 27 al 30 de noviembre. Se llama Campus Party. Campus Party será un gran evento donde hay más de tecnología, robótica, innovación, arte. Donde la idea es acampar cuatro de ellas instalaciones y estar compartiendo... Hola, queridos suscriptores y suscriptoras de Youtube. Hoy veremos un proyecto de Halloween muy interesante. Para este Halloween queremos mostrar un proyecto que mucha gente viene y nos pregunta... ¿Cómo hacer un reproductor con Arduino? El problema de hacer un reproductor es que una placa Arduino como esta... No tiene la gran velocidad de capacidad para poder producirla. Ya estamos en mis para Navidad y ¡Feliz Navidad! En Pase de Navidad, de parte de la Soledad, te mandamos unas gran felicidades. Que esperamos que la pases muy bien con tu familia, que aceptes con tu novia... Que vayas con tu amigo a una parranda, hagas proyectos de robótica y muchas cosas más. De parte de la Soledad, te deseamos nuestro mayor beneficio para esta Navidad y la placa antes de haber querido. Y de parte de nuestro regalo, vamos a regalarte un tutorial de Arduino. De como encender un arbolito como este, usando Facebook. Ya estamos en 31 y feliz año nuevo de antemano. Hoy queremos mostrar un proyecto bien interesante de robótica y electrónica. Tengo aquí a mi querido amigo Leo Martínez que viene a mostrarnos para tocar la música que viene hasta un momento. Es un músico salvadoreño. Es el que usaba un par de cualquier proyecto. Y este es el Sol, que es el que hace realmente la magia. Voy a estar acá. Puedo ver su ritmo cardíaco. Él está vivo. Vamos a demostrar que se encuentra vivo. Aquí también, si quieres verlo, puedes ver que está vivo. Y también hemos puesto en la pantallita aquí. Y también mediante Android. Lo que intentaremos hacer es ver o vamos a graficar las distoles y las diástoles. Que son la curva como la pueden ver acá. Incluso podríamos intentar analizarla y ver el ritmo cardíaco de la persona. Y también si están... No. 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 le agradezco a todos de verdad el apoyo y lo espero en el próximo video adiós y si quieren ver más videos de impresión 3D por favor comenten en la parte de abajo le dan like en facebook lo compartan en redes sociales y esperamos que les guste este video nos vemos al próximo adiós si tienen dudas con este o otras código que tengamos comenten por favor denle mano para arriba en youtube gracias por llegar a tanto si les quieren ver más videos publicamos videos semanales nos vemos al próximo video adiós